Hola, Diana. Hola, chicas. Encantada de saludaros aquí. Encantada de estar contigo, encantada de poder hablar del TDAH, que es algo que hoy Ana y yo estamos luchando por dar visibilidad porque es muy complicado, muy complicado. Vamos a hablar ahora de eso en detalle. Además, vamos a esperar a que la gente se vaya conectando, pero igualmente yo lo adelanto por aquí. Porfi, si hay preguntas, dejadlo en la cajita, en el sticker de preguntas, porque así luego podemos rescatarlas de ahí, que si no luego buscar a lo mejor entre comentarios es más complicado. Y sabéis que hay una opción que es ocultar los comentarios pulsando la pantalla para que así podamos ver. En este caso yo a hoy Ana, que la tengo ahí un poquito tapada con los comentarios, aunque luego se guarda no se ve, pero si no ahora parece que no te vemos muy bien. Bueno, chicas, voy a hacer una pequeña presentación, pero quiero que os presentéis vosotras, ¿vale? Yo cuento el motivo de hoy lo hemos llamado TDAH y familia, o el TDAH en la familia, cómo se vive con el TDAH en familia y para eso pues nada mejor que en este caso Luisa Asiul, que es mamá de un niño con TDAH. Luisa. Correcto. Correcto, de 15 años. De 15 años, que además tiene una cuenta en Instagram que se llama Vivir con un TDAH, que yo creo que sería bueno poderla seguir porque además tienes recomendaciones de centros, dónde pedir ayuda, testimonios, vas poniendo tips y además hablas de algo muy importante, yo creo que es la adolescencia y el TDAH, ¿vale? Porque yo creo que esto daría también para hablarlo porque no es lo mismo en la infancia que cuando ya entramos a la adolescencia. Yo tengo un montón de preguntas para hacerte. Y luego tengo por aquí a Ollana San, que es color-tdh, ¿verdad? Y ella además es psicóloga como yo, infanto-juvenil y también igual, tiene, bueno, es mamá de dos peques, pero además tiene una cuenta donde precisamente ayuda a otras mamás con esta dificultad o este trastorno por déficit de atención y hiperactividad. ¿Algo que queráis añadir que me he dejado en el tintero, chicas? Perfecto. No, poco más. Que las dos luchamos por lo mismo, si no depende y que somos madres de TDAH, que es lo que nos ha unido y poco más. Que ahora, según vayamos hablando, pues iréis conociendo un poco más de todo. Fenomenal. Y yo sobre todo decir que tanto Luisa como yo somos la voz de muchísimas madres, bueno, madres y padres, ¿no? Pero nosotras nos relacionamos más, nuestra comunidad está formada más por madres que están ahí detrás y que viven un día a día muy parecido al nuestro. Entonces, bueno, yo sí soy psicóloga, trabajo más con adolescentes en el ámbito de dificultades de aprendizaje. Muy bien. Pero en este caso, sobre todo, soy madre, ¿no? Porque una cosa es conocer la teoría y otra muy distinta es vivirlo en el día a día y con tus propias emociones implicadas y, bueno, pues ahí lo profesional se queda un poco aparte. Fenomenal, porque además lo tenéis todo. Y aquí había gente que estaba escribiendo, estaba diciendo, ¿y con dificultades de aprendizaje? Bueno, pues aquí tenemos a Ollana también y a Luisa. O sea que vamos a intentar, en lo menos de tiempo, a dar respuesta a las preguntas que tengan. Yo quiero aprovechar para contar que hoy he compartido los grupos que yo tengo privados de Telegram. Yo tengo un canal de Infancia Positivo y otro para padres de adolescentes. Un vídeo de EducarTDH que creo que compartió Ollana, que me gustó mucho y que habla precisamente de esto que vamos a abordar hoy, ¿no? Que el TDH es uno de los trastornos más incomprendidos que hay, el más juzgado, el peor tratado, diría yo, porque es de estas enfermedades, por decirlo así entre comillas, invisibles, ¿no? Y donde encima juzgamos al enfermo, ¿no? Juzgamos a la persona que lo está padeciendo, sufriendo. Es un vago, no se esfuerza porque no quiere. Y los datos que muestra este vídeo es que más de 300.000 niños en España tienen trastorno, podéis decirte, de atención hiperactividad. ¿Qué quieres añadir? En realidad es un 5, o sea, es el trastorno más frecuente en la infancia y en la adolescencia. Afecta un 5% de la población infanto-juvenil, que eso, en términos prácticos, sería que en todas las clases existe uno o dos casos. Quiere decir que es algo que prácticamente todo el mundo tendrá cerca algún caso y que no lo conozca. Fíjate, así que yo creo que así he explicado, queda muy gráfico porque justo lo que has dicho, si esto es lo que nos dice la teoría es que en un aula como poco tiene que haber uno o dos, o sea, eso que lo sepamos, ¿no? Y esto hay muchos educadores que lo saben y saben que conviven con niños con TDAH, con niños con dislexia, con niños con dificultad en la integración sensorial, que cada niño es un mundo. Cuéntanos si quieres tú, Luisa, luego que nos cuente Ollana o cualquiera de los dos, ¿qué es exactamente el TDAH? Por si acaso hay alguien que dice, bueno, tanto hablar, ¿qué es exactamente? A ver. Pues mira, para empezar yo diría que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿vale? Porque la gente dice que es algo que ahora se ha puesto de moda para diagnosticar y no es así, eso es totalmente falso, es un trastorno del neurodesarrollo. Ahí Ollana igual tiene mejores palabras que yo para explicarlo, pero vienen siendo los transmisores que van dando información de una neurona a otra, no llegan como corresponde, o sea, o se pasan de largo, o se quedan en mitad del camino, o se queda corto, o sea, la información que transcurre a través de los neurotransmisores no funciona correctamente. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que tengan un déficit de atención, que sean impulsivos, que tengan pues muchísimas dificultades de las que a día a día, pues a simple vista, pues eso, son juzgados como vagos, desastres, inquietos, desordenados, olvidarizos, y todo esto no es porque ellos quieran o porque, sino porque en su cerebro los neurotransmisores no llegan las órdenes correctamente. Entonces, para mí el TDAH, explicado brevemente, sería eso. Lo primero que hacemos es dejar de pensar que es algo que el niño decide si quiere o no quiere tener. Es una alteración del neurodesarrollo, con lo cual estamos hablando de algo que tiene que ver con el funcionamiento cerebral y con los neurotransmisores. ¿Quieres añadir algo, Yana, tú, desde tu...? A mí me parece muy importante matizar esta parte, que es un trastorno neurobiológico y que esto implica que está presente desde el nacimiento, porque hay mucha confusión en torno a este tema, ¿no? Muchas veces se considera que son niños que no están siendo bien educados, que no tienen límites. Bueno, las familias nos sentimos muy juzgadas en esa parte, ¿no? Y yo creo que es importante matizar este aspecto que resaltaba Luisa, ¿no? Que es un trastorno que implica un funcionamiento distinto del cerebro. La química del cerebro está alterada y los dos neurotransmisores, que son la dopamina y la noradrenalina, que son los implicados en absolutamente todas las tareas que realizamos en el día a día cualquier persona, esos neurotransmisores están alterados. Y eso implica que la mayor parte de las tareas que tienen que realizar los niños en su día a día van a estar alteradas. Entonces, bueno, los síntomas que tiene el CDH son muy variados, pero los podríamos incluir como en tres cajones, ¿no? El primer cajón estarían los síntomas relacionados con la hiperactividad, que son pues niños que son muy movidos, que no pueden parar quietos, que les cuesta mantenerse sin movilidad, ¿no? Están en constante movimiento. En el segundo cajón estarían los síntomas más relacionados con la impulsividad, que ha comentado Luisa, ¿no? Y aquí impulsividad la entendemos como dificultad para controlar tanto la conducta como las emociones también. Tienen mucha dificultad para manejar las emociones y también los pensamientos, porque la hiperactividad no solamente es motora, sino que también es una hiperactividad cognitiva, ¿no? Los pensamientos vienen y van constantemente y ellos no pueden controlarlos. Y entonces esto afecta con síntomas que entrarían dentro del tercer cajón, que serían los síntomas relacionados con la inatención, que es la dificultad para mantener la tensión. Aquí hay mucha gente que dice, sí, no se concentra en lo que quiere, pero en los videojuegos o en la película o en lo que le gusta se concentra. Bueno, pero es que la dificultad está en ser dueño de tu propia atención, en poder dirigir la atención hacia aquellas conductas que necesitas o aquellas actividades que necesitas en ese momento. Entonces son tres cajones de síntomas y no todos los niños los tienen todos. Hay varios subtipos de TDAH, ¿no? Entonces puede haber un TDAH que sea predominantemente inatento y que no sea hiperactivo y entonces estos precisamente son más difíciles de detectar porque están más desapercibidos en el aula, no son disruptivos, no tienen problemas de conducta y muchas veces llegan a la adolescencia sin haber sido diagnosticados. Y luego estaría el subtipo combinado, que es el que tenemos Luisa y yo, que lo tenemos todo, ¿verdad Luisa? Bueno, yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque, por ejemplo, en el caso de mi hijo tiene añadido un trastorno conmórbido, que es un trastorno en la conducta negativista desafiante, que los trastornos conmórbidos están muy asociados al TDAH, como puede ser la ansiedad, la depresión, discálculia, dislexia... Bueno, ahora no me vienen más, pero unos cuantos trastornos conmórbidos añadidos que esto todavía dificulta mucho más el proceso de ayudar a nuestros hijos, por así decirlo, vaya. Preguntaban por aquí, y no quiero que se me pierda esa pregunta, y además para irle dando orden, a ver, lo habéis explicado muy bien, y además habéis dicho, están estos tres cajones como has dicho tú, sabemos que hay niños que no tienen esa hiperactividad tan marcada, que hay otros que no son tan inatentos, otros sí, y hay otros que no tienen impulsividad, ¿no? Y hablaríamos de TDAH sin hiperactividad, ¿no? Que también se dice mucho, aunque el trastorno es con hiperactividad, aunque luego ya dentro de cada caso haya subtipos. Pero pregunta obligada, ¿quién diagnostica? ¿Cómo se diagnostica este TDAH? ¿Quién lo hace? Bueno, mira, vamos a ver, principalmente este diagnóstico viene derivado, vamos a ver, la familia primero nota siempre a mí. ¿A quién acudiste? Hay algo que no encaja, en mi caso yo, por ejemplo, a mi hijo desde los cuatro meses veía cosas que no eran normales, era súper movido, ya con cuatro meses intentaba salirse de la cuna, tenía muchísima fuerza en las piernas, estaba todo el día saltando, bueno, era, yo ya notaba algo, pero según fue creciendo no iba notando más. Y cuando llegó la época escolar, ya con tres, cuatro años, en el colegio ya me decían, no atiende a normas, no respeta, es muy impulsivo, ya me venían dando avisos, llamadas de atención, y fue con cinco años en mi caso que el colegio le hizo unas pruebas en el equipo de orientación, le hicieron unas pruebas, nos quitaron a nosotros como padres, nos estuvieron haciendo unas preguntas del comportamiento del niño en casa, y de ahí nos dieron un informe para ir a pediatría, y en pediatría con ese informe nos derivaron directamente a psiquiatría infantojuvenil. Y es el psiquiatra infantojuvenil o el neuropediatra quienes están, como se dice, o sea, los que diagnostican el TDAH, porque tanto te pueden derivar a psiquiatría infantojuvenil como a un neuropediatra, y ellos son los que realmente hacen el diagnóstico, las valoraciones todas y todo. Pero sí que siento que primero hay antecedentes para llegar a ello. Y en tu caso, Luisa, fue con cinco años, o sea, que fue relativamente pronto. Muy pronto. En tu caso, ya no fue similar, fue más tarde. Sí, en mi caso fue con cinco o seis años el diagnóstico oficial, pero bueno, para nosotros el diagnóstico no fue ninguna sorpresa porque ya, como dice Luisa, vas observando muchas cosas desde que son muy pequeños y bueno, yo en mi caso tenía bastante claro de qué estábamos hablando. Pero un poco el itinerario que seguimos para conseguir ese diagnóstico fue muy parecido al de Luisa. En el colegio ya se empiezan a observar dificultades más importantes que las que observábamos en casa, sobre todo a nivel de socialización, en el control de impulsos, la hiperactividad, ¿no? Que es lo que se observa cuando son muy pequeños. Generalmente es lo primero que se observa. Entonces, no... Oye, Ana... Oye, Ana... Oye, Ana, ¿qué te oímos entre contada? No sé si tienes los datos o la audiencia. Sí, voy a probar y si no me cambio de sitio. Sí, vale. Prueba a ver si puedes ponerte datos o algo que a veces va mejor. Entonces, nos dices que también en torno a los 5 o 6 años... Vale. Sí, eso es el diagnóstico. A ver si con los datos que va mejor. Vale. Iba a comentar que una de las cosas que dicen las mamás que tienen niños con TDAH, una de las cosas que dicen es que es verdad que tener un diagnóstico ayuda, pero que tampoco fue la solución, ¿no? Como que... No es que lo haga todo más fácil, ¿no? Porque muchas veces como madre deseas saber lo que tu intuición ya te decía, ¿no? Pero luego igualmente eso no es la solución, ¿no? Es como un alivio, pero no es la solución. ¿Cómo fue en vuestro caso? Claro. Bueno, desde mi experiencia, el impacto empieza antes del diagnóstico, ¿no? Cuando tú ya empiezas a ver que tu hijo tiene una serie de dificultades y que tú no sabes gestionarlas, que de la manera que quizás gestionas con otros hijos y los tienes con él no funcionan, ahí ya supone una ruptura con el concepto que tú tienes de maternidad, ¿no? Cuando tú tienes unas expectativas, cuando tú vas a tener un niño y tienes unas expectativas de lo que es la maternidad o la paternidad, luego la realidad es otra en todos los casos, pero cuando tienes un niño con necesidades especiales, el impacto es muchísimo mayor, ¿no? Y ahí tienes que hacer, como yo suelo decir, un proceso de duelo. Tienes que hacer un duelo ante esas expectativas que tú tenías de lo que iba a ser tu maternidad con ese hijo, ¿no? Luego, después, cuando ya aceptas esta parte, es cuando ya empiezas a buscar qué es lo que le ocurre, ¿no? Y es cuando viene el diagnóstico. Y el diagnóstico, muchas familias lo viven como una liberación, porque llegamos al diagnóstico con un sentimiento de culpa brutal. Un sentimiento de culpa que viene del hecho de no saber cómo gestionar determinadas conductas de los niños y luego también de muchos comentarios que recibimos de nuestro alrededor, ¿no? Justo era lo que estaba yo pensando en eso, Yana, no sé si Luisa opina lo mismo, que el alivio viene por un lado porque por fin alguien le pone nombre a lo que le pasa y además vosotras como madres decís, vale, mi hijo tiene un trastorno como tu hijo puede tener otro, pues no sé, el espectro autista, ¿no? A nadie se le ocurre decir, bueno, sí que lo dicen también, que se comporta mal porque no la han educado bien, pero es uno de estos trastornos donde la gente opina mucho y además tienden a pensar que aunque tengas el diagnóstico, te siguen corrigiendo. Bueno, pero habla un poquito más con él, pero es que tú le pones muy nervioso, es que tú eres la que no sabes, llévalo un poquito por aquí, ¿no? Y es como si tuviera el brazo roto, seguro que no me dirías la mitad de estas cosas, ¿no? Pero como no se ve, ¿verdad Luisa? Exactamente, sí, en mi caso, por ejemplo, mi duelo fue muy largo, las cosas como son, porque al igual que hoy Ana dice que ella sabía claramente lo que tenía su hijo antes de ser diagnosticado, yo sabía que le pasaba algo pero no sabía el qué. Yo cuando llegué a consulta de psiquiatría, bueno, a mí cuando me mandaron a consulta de psiquiatría y además para mí fue un palo grandísimo. Un palo, pero Luisa, pero a veces fíjate, es un palo, no sé si tú lo ves igual, Ollana, es un palo porque nos sentimos culpables, porque tenemos miedo, porque en realidad cuando tenemos un hijo a este mundo queremos lo mejor y no queremos que sufra. Mira, yo mi miedo lo tenía claro y lo sé, vaya. El miedo que tiene todo el mundo, tenemos la salud mental por un tema que no es, vale. En mi caso voy a hablar claramente, yo para mí salud mental era hablar de locura, de manicomio, de esquizofrenia, de... Ahora no, ahora mi visión ya no es esa, vale, pero todo gracias a saber lo que es el TDAH y todo esto. Para mí fue un proceso más largo porque para mí, cuando me dijeron TDAH dije, ¿qué es eso? Trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y dije yo, déficit de atención, hiperactividad, sí, mi hijo es muy movido, no para quieto, está todo el día subido por las alturas, pero déficit de atención, hiperactividad, yo no entendía nada. Yo vivo en una ciudad que es muy pequeña, que es lorense, y no hay información, ahora hay más, pero cuando le diagnosticaron a mi hijo, va a hacer 11 años ahora en enero, yo, o sea, no había nada, yo no tenía dónde acudir, yo no sabía. Yo entraba en internet, en una página veía una cosa, en otra página veía otra, en otra página veía otra, pero realmente no sabía lo que era, yo no, a mí me costó 5 años entender a mi hijo, o sea, esto quiere decir que yo a mi hijo le empecé a ayudar hace 5 años, con 10 años, y yo, mi lucha ahora, y por eso empatizo muchísimo con la gente que viene a preguntarme muchísimas veces, y digo que cuanto antes se entienda el TDAH, es muchísimo más fácil para todos, porque yo tuve que hacer una reeducación como madre, para poder ayudar a mi hijo, o sea, venimos educados en una sociedad que no entendemos estas cosas, que es muy difícil de ver. Y pasa, fíjate, pasa lo mismo en las escuelas, cuando, que esto es otra cosa que íbamos a hablar, ¿no? Cuando tienes este diagnóstico tú rezas porque el profesor ya lo lea, lo sepa, y puede adaptar al aula, pero hoy día sabemos que si a todos los chicos los tratáramos como si fueran chicos que tienen TDAH, se beneficiarían todos, que es que no deberíamos adaptarlo a nuestros hijos, sino que es que debería ser así, que es que lo que has dicho tú, ¿no? Es que venimos de una educación tradicional, donde si te portas mal te castigo, donde te regaño, y estamos viendo que no funciona con un niño del TDAH y no debería funcionar con ninguno, o sea, no hagamos esa distinción y apoyemos a las familias, ¿no? Como dices tú, de sentirse arropadas y acompañadas. Sí, porque, bueno, en mi caso y en el caso de, no voy a decir el 100%, porque sé que no es así, porque sé que hay muchas familias que están acompañadas, pero diría, yo diría que un 95% de las familias no tienen este acompañamiento ni por parte del profesorado, ni por parte de sus propias familias, ni por parte de la sociedad en general. Somos muy juzgados. Ya no los nuestros hijos, sino pues lo que decía Oriana antes, nosotros como padres, porque no sabemos poner límites, porque no sabemos poner normas, porque no sabemos dar una disciplina adecuada, porque si ese sería mi hijo ya estaba así, y no es así, no es tan fácil. Como digo yo, hay que entender a nuestros hijos. Yo antes reñía a mi hijo por cosas que ahora no le riño, o sea, ¿por qué? Porque me he dado cuenta, por lo que decía Oriana, que mi hijo tiene que estar moviéndose para mismamente estar leyendo un libro. Yo antes le decía, estate sentado ahí tranquilo, que no te centras. No, ahora sé que se centra si está moviéndose con el libro en la mano. Es tan importante, ¿verdad, Oriana? Sí, sí. Sí, pero es que no nos damos cuenta de eso. Sí, en relación a lo que decía Luisa, pues después del diagnóstico yo creo que todos nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Buscas información. El primer paso es entender. Entender el trastorno, entender cómo funciona el cerebro de nuestros hijos. Pero es verdad que con esa información no es suficiente, ¿no? Porque tú puedes tener toda la teoría, puedes entenderlo desde lo que te has formado, pero luego como padre ahí te están implicando tus propias emociones y tú llevas tu propia mochila. Entonces, para mí el comienzo del camino es hacer una reestructuración interna total, porque a veces tenemos la sensación, ¿no? Llevamos al niño a terapia porque entendemos que tiene que ser el niño el que tiene que cambiar y esto no es así. O sea, el primer cambio lo tenemos que hacer nosotros como padres y tiene que haber un trabajo interno brutal, que ese es un impacto potente que tenemos al principio. Y si no existe ese trabajo interno, yo te diría que es muy difícil caminar hacia adelante y que las cosas vayan bien. Fíjate, Ollana, que lo que estás diciendo es que muchas veces parece que es del niño, que le pertenece al niño y es que es de toda la familia, pero incluso no solo la familia nuclear, sino la familia extensa, ¿no? Te hablo de abuelos, de abuelas, de las tías, los tíos que llega a casa y ya te portas bien, ya eres más tranquilo, ya no molestas tanto y no nos damos cuenta del impacto que está teniendo porque además, ahora hablaremos si nos da tiempo, son chicos que tienen una autoestima muy baja porque además ellos son conscientes de lo que les pasa. Otra cosa también que hay que decir es que sus capacidades intelectuales no están afectadas, de hecho en la mayoría de los casos están por encima de la media y hablamos hasta de altas capacidades. Son muy listos, muy listos. Y hay mucho desconocimiento en la sociedad por lo que has dicho tú, Luisa, que te dicen, tiene TDAH y tú piensas, mi hijo es tonto, mi hijo está loco, porque hay desconocimiento, ¿no? Y te pasa a ti que como madre lo estás viviendo y el que está alrededor también lo está pensando, ah, claro, pobrecito, es que tiene dislesia, ¿no? Es que no, es un niño normal y corriente, solo que tiene esta necesidad y somos todos los demás los que tenemos que aprender, ¿no? A hacerlo de otra manera. Mira, yo en mi caso estuve cinco años hasta que supe lo que era el TDAH, no hablaba del tema con nadie, o sea, mis padres lo sabían, pero claro, como yo no sabía lo que era, tampoco sabía transmitirles a mi familia lo que era, entonces nadie entendía lo que le pasaba a mi hijo. Entonces, prefería callar y ser juzgada antes que dar explicaciones sin motivo y sin saber. En lo que decía hoy Ana, yo, por ejemplo, de cinco años para acá, yo no me conozco a mí misma. De lo que he cambiado en todo, el cambio brutal que he hecho en mí ha sido impresionante, ya te digo, yo miro cinco años atrás y no me reconozco a día de hoy, todavía me cuesta creer el cambio que mi mente ha dado en todo. Que como digo yo, sigo trabajando porque sigo teniendo muchos fallos como madre, fallos que perjudican a mi hijo, no lo voy a negar porque, pero por ejemplo, mira, el otro día, que de hecho te lo compartí, el vídeo que pusiste desde la madre pegando al hijo en la piscina, yo era de las personas que dije que jamás pondría la mano encima a mi hijo, porque a mí me pusieron la mano y me hicieron mucho daño y ese rencor está ahí, entonces yo era de las personas. Pero a mí como de tres a cinco años, mi hijo me rompió tres ordenadores de coger el ordenador y tirarle al suelo por su impulsividad y son momentos, como digo yo, que nuestros hijos nos ponen muy, muy al límite muchas veces, muchas veces. Y hay que tener un autocontrol muy grande para no saltar el guantazo como se lo salté yo. Tenemos que estar entrenados para eso y no estamos entrenados muchas veces para eso, estamos entrenados para hacer matemáticas y ecuaciones, pero la parte emocional la tenemos todavía muy débil, ¿verdad, Ollana? No, por eso comentaba yo antes que para mí el trabajo fundamental de inicio, una vez que ya tienes el diagnóstico, que te informas, el trabajo fundamental tiene que empezar por los padres, por el entorno familiar, porque cuando tú te trabajas y empiezas a manejar todas esas emociones que tú tienes y esos patrones, porque al final cada uno ha tenido su propia educación y tendemos a repetir esos mismos patrones, ¿no? A veces yo me sorprendo con conductas que no me gustan de mi madre o de mi padre y las estoy haciendo yo, ¿no? Esos patrones se repiten. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner en crítica, ¿no? Poner en duda esa educación que has tenido tú, en qué medida te puede ayudar y en qué medida te está perjudicando con tu hijo. Y a partir de ahí es cuando puedes empezar a trabajar. Porque lo que es importante que digamos es que cuando conocemos el diagnóstico pasamos de ese alivio, supuesto alivio, al miedo, ¿no? Que es algo que yo creo que ya no se nos va nunca, ¿no? Pasamos también por la culpa, como ha dicho Luisa. Pero está claro que necesitamos también prepararnos y necesitamos saber qué es el TDAH y qué va a consistir. Porque hay muchas veces que los papás piensan que ya con la medicación, con que lo lleve un neurólogo y un psiquiatra, ya está todo hecho. Y al revés, yo creo que es uno de estos trastornos que necesita un acompañamiento familiar porque el niño igualmente va a seguir siendo niño y nuestra reacción puede facilitar o dificultar ese desarrollo de ese chico, ¿no? Totalmente. Yo quiero añadir, Ana, a esto que estás diciendo, me gustaría añadir que es un trastorno hereditario. Ah, también, sí, es genético hereditario. Y es muy importante porque yo cuando me dijeron que era un trastorno hereditario y se lo comenté a mi suegra, me decía, claro, ¿ves? Si yo ya lo decía, tu hijo es como mi hijo, o sea, es que son los dos iguales, los de supermóviles, los dos... Y achacábamos el TDAH a la herencia de mi marido. Pero según he ido entendiendo yo el trastorno y he ido entendiendo la cabecilla de mi hijo, como yo digo, ¿me he identificado yo con él? ¡Hola! Hablando del rey de Roma. Este siempre tiene que aparecer. Llega de Telabia ahora. Triunfando, además. Bueno, pues... Llega triunfando. Sí. Bueno, pues... ¡No, no, no, no! ¡Qué tal, no, no! Sí, estoy hablando de ti y de mí también. Escucha, déjame terminar. No, 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 no. Escucha, déjame hablar, ¿vale? Bueno, entonces, a raíz de conocer el trastorno... No, yo no veo tiempo. Entonces, a raíz de conocer el trastorno, me identifiqué yo que lo que le pasaba a él me pasaba a mí cuando yo era una niña. Y dije... Es que, o sea, tengo los mismos comportamientos, los mismos roles, lo mismo... O sea, muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, decidí hacerme diagnóstico y me dio diagnóstico de TDAH después de pasar cinco pruebas. Me han diagnosticado ahora, recientemente, en el mes de abril. O sea, relativamente hace nada. Estás de estreno. Sí, por así decirlo. Y yo me doy cuenta que muchas de esas dificultades que tenía de niña las sigo teniendo ahora de adulta. A ver, yo el trabajo que he hecho ha sido tan grande. Yo era una persona que, aunque soy desde que, bueno, ya más con 25, 26, 27 años, yo ya he sido más extrovertida. Pero siempre he sido muy vergonzosa. A mí yo nunca pensé estar aquí al otro lado de una cámara hablando de esto por lo vergonzosa que yo era. Y ha sido algo que, poco a poco, he ido trabajando y he ido superando. Pero igual que esto, yo se lo digo muchas veces a Ollana, Ollana, prefiero que esto lo hables tú porque a mí me cuesta muchísimo más expresarme. Pero porque a mí no me han ayudado a trabajar todo eso. No sé si me explico. Sí, lo que yo decía antes, lo que no se entrena no se domina, ¿no? Siempre decimos, es que se me da muy mal. Y ahí, ¿cuántas veces lo haces? Pocas, ¿no? No sé si ibas a decir tú algo, Ollana, antes. No me acuerdo. Estaba escuchando a Luisa y es verdad que el factor hereditario es importante porque eso sí que ocurre muchas veces, ¿no? Es un trastorno que probablemente hace unos años no se diagnosticaba y que en este momento hay muchos padres como Luisa que se sienten identificados, ¿no? Y que cuando tienen un diagnóstico de su hijo pues se ven identificados en muchas de esas conductas y es cuando se dan cuenta de que ellos también lo son, ¿no? Esto viene al caso también otra vez de que es un trastorno neurobiológico, ¿no? Que no tiene que ver con la educación sino que está desde el nacimiento y que precisamente es hereditario. Y una cosa también importante que tampoco sabe mucha gente es que no es algo que te cures y que luego se te quite, ¿no? Porque mucha gente dice pero eso se quita, se pasa con la edad y ¡ay, pobre! ¿Y cuándo va a mejorar? ¡Se pone positivo! No sé cómo se llama. Dile que luego hablamos en privado. Lucas. ¿Eh? Lucas. Vale, dile. L-U-L-A-S. Vale. Lucas, luego hablamos tú y yo si te apetece. Que digo que además es algo que uno aprende recursos y herramientas y estrategias, ¿no? Que es lo que te habrá pasado a ti, Luisa que pues habrá dicho ¿qué me cuesta esto? Pues voy a practicar esto para que no me cueste tanto. Pero no es algo de lo que uno se tenga que curar y yo no sé si vosotros queréis comentar pero hay muchos personajes famosos muchas personalidades famosas que tienen TDH, ¿no? ¿Conocéis alguna que queráis compartir? Yo sé. persona no conocemos a nadie pero sí sabemos de muchos y andamos detrás de bueno hemos abierto hace muy poquito una cuenta hace muy poquito una cuenta para que nos hemos unido varias mamis que es la brújula naranja y nuestra idea es pues juntarnos pues para tener más fuerza y intentar tener directos con gente con TDH pues como Dani Martín Promotos bueno Dani el de Vota Lucas por favor Rojas Marcos yo en mi cuenta tengo varias publicaciones un poco por dar esta visión también, ¿no? Tengo varias publicaciones de personajes famosos que han manifestado públicamente que tienen TDH y por dar esa visión también, ¿no? porque parece que siempre hablamos de los síntomas y de la parte negativa pero es que tiene muchísimas cosas positivas son niños que son divertidos son creativos son espontáneos tienen muchísimo interés por aprender cosas pero quizá no de la manera que se aprende en el colegio ¿no? entonces los aspectos positivos que tienen son muchísimos y se hace un buen acompañamiento del trastorno desde que son pequeños las posibilidades son de llevar una vida completamente normal sí yo por eso precisamente lo comentaba porque muchas veces tenemos esa visión como de pobrecito ya está ya le ha tocado eso y se nos olvida que se puede triunfar en la vida que no es una cosa incompatible como yo decía antes que no es tan afectada su capacidad intelectual al revés y que muchas veces precisamente aunque estamos diciendo que no es algo que tenga que ver con la educación la educación sí que incide directamente en que les ayudemos o en que les machaquemos ¿no? y esto tenemos el ejemplo del chico que yo compartía Alex no me acuerdo del apellido seguro que os acordáis vosotras que compartió un vídeo que cuenta su historia de cómo fue el colegio cómo fue con sus padres y bueno ahí está ahora haciendo vídeos pero lo pasó muy mal precisamente por eso ¿no? se pasaba castigado más tiempo le culpaban de cosas incluso sin haber ido al colegio o sea historias muy duras y al final lo que tiene que ver es algo que tú traes a lo mejor en tu carga hereditaria y sin embargo sí que la educación puede hacer que vaya peor sí yo me enamoré de hecho perdona Luisa no habla 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 iba a decir en relación con lo que a lo que comentas Diana que precisamente el colegio es el ámbito más difícil para nuestros hijos porque porque el sistema educativo no está adaptado a sus necesidades ¿no? entonces son muchas horas en el día en las que ellos reciben mensajes muy negativos de que no se portan bien de que no están centrados de que no sacan buenas notas y esto repetido en el tiempo provoca que al final tengamos adolescentes con depresión con trastorno de ansiedad como órbido como decía Luisa al principio entonces no somos conscientes del impacto que puede tener un profesor o unas vivencias dentro del centro educativo en estos niños ¿no? que el impacto que pueden tener cuando son adultos es es muy potente entonces yo creo que es algo de lo que hay que ser consciente y que es muy importante que la sociedad entienda que es un trastorno y que tenemos que adaptarnos y adaptar la educación a lo que ellos necesitan ¿no? y vuelvo a decir un poco lo que estaba diciendo antes y a mí siempre me gusta mucho nombrar a José Antonio Fernández Bravo que él dice que hay que educar desde la cabeza del que aprende y no desde la cabeza del que enseña y esto es algo que se nos olvida y hay que repetirlo constantemente y muchas veces decimos es que los chicos no se enteran pues es que no nos enteramos los adultos o sea así que nos lo están repitiendo una y otra vez los neurólogos los psicólogos los expertos que están ¿por qué no nos entra en la cabeza que lo que necesitan estos chavales es que les entendamos que les demos voz que puedan hablar que puedan decir y además como has dicho tú en el momento en que te das cuenta que si le pides que se pare a escucharte ya no te puede escuchar o sea vamos a entender que necesitan ¿vale? vamos a ponernos un poquito en su piel y empatizar y a lo mejor ver la vida desde ese prisma que es difícil que es frustrante que es cansado sí por eso es importante que haya una red de apoyo que haya cuentas como las vuestras donde podáis sentiros acompañadas y sobre todo que haya una buena conexión entre profesionales también porque también me encuentro casos donde hay profesionales que opinan cosas distintas y aquí os quería preguntar el tema de la medicación ¿cuál es la medicación? ¿en qué casos veis que está más indicado vuestra experiencia sobre la medicación que se les medica mi experiencia es verdad que existen casos de TBH que no que no están medicados pero sí es cierto que el esfuerzo que esos niños tienen que hacer para poder llevar su día a día sin esa medicación es brutal entonces yo creo que esto son varias patas de un banco y la medicación es una pata importante porque al final estamos hablando de un déficit químico del cerebro y ese déficit químico por lo menos durante unas horas al día se puede medianamente corregir con la medicación ¿no? hay varios tipos de medicación dependiendo de cada caso ahí los profesionales tienen que ir ajustando pero es una pata muy importante del banco no es la única como decías antes Diana no es la única porque igual de importante es todo el acompañamiento familiar el asesoramiento el entrenamiento al final son los ingredientes de una ensalada ¿no? y todos tienen que ir en la misma dirección pero yo sí creo que la medicación es importante sí bueno yo añadiría que aparte de la medicación para la concentración está la medicación para la impulsividad que esa también les ayuda mucho a bajar el nivel ese de impulsividad que tienen y que tantos problemas les crea sobre todo bueno sobre todo no a nivel escolar y a nivel familiar ¿por qué? porque son niños que no toleran la frustración y ante una negativa o que les salga mal algo siempre reaccionan con golpes con patadas con en el colegio mismamente con sus compañeros son tan efusivos que mi hijo ha llegado a hacer daño a un compañero simplemente por abrazarle o sea pero le ha llegado porque no controla esa impulsividad y le abraza con tanta impulsividad que le termina haciendo daño entonces la medicación esta se la dan y ellos tienen el nivel de impulsividad más controlado y yo si yo para mí me ha beneficiado mucho también a la hora de que al estar ellos más tranquilos y más más llevaderos por así decirlo con la medicación también son más fáciles de luego el acompañamiento tanto familiar como pedagógico también es mucho más fácil de que ellos lo asimilen es igual que en el colegio les ayuda a la concentración para estudiar y todo esto también les ayuda en casa pues para atender a normas atender a límites y un montón de cosas decía por aquí una madre que un día le había sorprendido que su hijo precisamente con TDAH le dijo mamá es que yo tengo dos cerebros y uno lo controlo y otro no y ellos se quedaron asombrados y es verdad que son niños que nos asombran porque tienen una capacidad de razonamiento que te dejan descolocado tienen además la otra parte que es mucha rigidez de pensamiento y tú intentas razonar con ellos y no puedes porque cuando se meten eso ahí les cuesta mucho razonar pero sí que es verdad que cuando están en este momento en el que puedes hablar con ellos te dejan fría porque además te das cuenta del sufrimiento que hay debajo de ese comportamiento aparentemente disruptivo en vuestro caso que tenéis chicos ya adolescentes porque yo lo que he oído es que cuando llegan a la adolescencia no se quieren tomar la medicación porque ellos notan que esa medicación les deja como las emociones más planas no sé qué queréis decir vosotras qué dicen los chicos se la quieren tomar se quejan el mío sin problema el mío el mío escuchadme la medicación escúchame apaga ahora la tele porque luego la pones ay pobre ya estamos acabando Lucas me queda no 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 es que os he sacado una foto a ti ya espera luego me haces una que salga guapa me quedan dos me quedan dos preguntas por hacer que tengo por aquí preguntas que se están perdiendo y hay alguna y no quiero que se me quede gente sin contestar pero fíjate ya la hora que es oiana nos iba a decir algo oiana de la medicación y con respecto a la medicación es verdad que la adolescencia es una etapa difícil y sí que hay casos en los que los chavales no quieren tomarse la medicación porque además es totalmente incompatible pues con el alcohol y cuando empiezan a salir pues tiene que tener mucho cuidado porque los efectos que puede tener al mezclarla con el alcohol son peligrosos entonces ellos tienen que tener esa responsabilidad y por eso mismo también muchos hay veces que no la quieren tomar los fines de semana pero bueno ese tipo de cosas también se negocian con el médico y siempre hay ajustes que se pueden hacer en cada caso para que ellos no se sientan pues diferentes al resto en ese sentido pero sí que es cierto que hay muchos adolescentes que dejan de tomar la medicación y se dan cuenta de que no pueden funcionar igual sí mi hijo me riñe muchas veces mi hijo me riñe muchas veces porque no le recuerdo tomar la medicación y nos olvidamos se olvida de tomarla dile ¿y cómo te lo va a recordar cómo te lo va a recordar mamá si también tiene TDAH mamá a ver no te lo puedes imaginar no te lo puedes imaginar menos mal menos mal menos mal hay que crearse una tablita un aviso ahí en el móvil un calendario que usar las tecnologías para esto si la tiene si tiene la alarma Luisa tienes la alarma ¿y qué haces? suena la alarma y dice Luisa ¿para qué tenía yo una alarma? dice dice mi padre que me la dé y se olvida suena desde luego Lucas no sé qué vamos a hacer con tu madre algo tenemos que hacer no jogarla pero sería mía sí vamos a quererla un poquito que solo tenemos una mira una de las preguntas que nos hacen por aquí que no quiero que se me vaya hablan de las funciones ejecutivas en el día a día ¿qué tenéis que decir sobre esto? bueno pues un poco el déficit químico que tienen nuestros hijos en el cerebro esa falta de neurotransmisores que comentaba al principio eso es lo que impacta negativamente en las funciones ejecutivas del cerebro ¿no? y las funciones ejecutivas del cerebro son todas todas aquellas partes del cerebro que se tienen que poner en marcha ¿no? es todo un engranaje que se tiene que activar para hacer cualquier tipo de actividad tanto cognitiva como puede ser de planificación no solamente concentrarse sino desde seguir instrucciones para llevar a cabo una tarea planificarse controlar el tiempo saber el tiempo que necesitas para vestirte y salir de casa para cualquier actividad que realizamos en nuestro día a día se necesitan esas funciones ejecutivas que están enteradas en el TDAH totalmente espera que tengo que para salir tengo que quitar esta y a ver otra por aquí bueno la pregunta que hacen esta no sé si la sabréis es si se puede diagnosticar TDAH a los 3 años Luis hablaba de esa intuición desde los 4 meses no sé hoy Ana tú también desde la psicología y hombre normalmente el diagnóstico oficial empieza a darse ya a partir de los 5 o 6 años porque es el momento en el que ya los niños comienzan la etapa educativa y bueno se empieza a ver realmente cuando hay diferencias con respecto a los otros niños de su edad pero sí que es cierto que ya a los 3 años se observan síntomas ya a los 3 años tanto Luisa como yo tenemos alertas de que algo no iba bien entonces aunque no exista un diagnóstico concreto y se tenga que dar un poquito más tarde si existen sospechas cuando son tan pequeños yo sí recomendaría que que vayan entrenando por lo menos la manera de manejar esas situaciones yo quería preguntaros a ver si no nos salgo de aquí otra pregunta es ¿cómo habéis hecho vosotros para que en el centro educativo reconozcan el TDAH de vuestros hijos y tomen las medidas oportunas? es una tarea muy complicada Diana porque mira como digo yo cada curso es una historia cada curso es un cambio de profesor cada curso es una hay profesores que lo entienden mejor empatizan mejor y es muy complicado para mí digamos que cada vez que llega septiembre nos echamos a temblar porque no sabemos ¿no? sí porque es un volver a empezar es un volver a empezar nuestras peleas ya empiezan en el mes de septiembre porque a ver un diagnóstico con TDAH tiene que tener el diagnóstico en el centro educativo el centro educativo a día de hoy todos los centros educativos tienen un protocolo de TDAH que eso es muy importante saberlo porque todos absolutamente todos los centros en España no sé en otros países pero en España todos los centros educativos tienen protocolo TDAH tienen unas medidas curriculares para adaptar a estos niños hay profesores que se las adaptan hay profesores que no las adaptan yo me he llegado a encontrar con un orientador que aún teniendo el informe de psiquiatría de la mano ha dicho que eso era mal diagnosticado que mi hijo lo que era era un vago y yo me he encontrado de todo como digo yo he llorado aún más por lo por lo difícil que me lo ha puesto el sistema educativo que por lo que he tenido que trabajar yo en casa y mira cuántas he tenido que trabajar ¿con quién? ¿con quién? sí porque además eso es luchar como contra un muro yo fíjate lo veo desde fuera yo digo yo me voy a un centro educativo y digo mira yo no tengo inconveniente en dar una charla voy aula por aula y cuento que es el TDAH y ahí cada vez que veáis esta conducta en un niño en vuestro aula lo vais a poder identificar y además os voy a decir qué podéis hacer cuando tengáis un chico con TDAH es que os va a facilitar la vida es que vais a tener un aula mejor van a querer colaborar se van a sentir integrados que pertenecen vamos a hacer las cosas de otra manera porque si no aquí hay profesores viendo el directo y algunos los conozco y sé que lo hacen o sea que es que se puede hacer y hay mucha gente que dice es que ahora está sobre diagnosticado bueno es que antes también había lo que pasa es que el profesor decía Juan sal fuera y vete por unas tizas y sabían que tenían que mover y hay muchos profesores que lo saben que permiten que los chicos se muevan en el aula que no les obligan a estar quietos entonces si sabemos eso los chicos se van a sentir mejor pero el resto de la clase también se va a sentir mejor porque si no muchas veces no nos damos cuenta que los adultos ponemos en el foco al niño con TDAH y hace que incluso tenga dificultad para relacionarse con sus compañeros por culpa del adulto quiero decir que a lo mejor estamos todo el rato no sé qué no interrumpas no molestes y son los propios niños que siempre están molestando bueno vamos a darle su espacio vamos a integrarle vamos a evitar que eso ocurra y eso yo creo que es labor del adulto de todas todas hay profesionales dentro de la educación que son estupendos y cada vez que nos tocan a mí me ha tocado y cada vez que nos tocan los agarrarías y no nos tocarías en todo el proceso pero es verdad que hay otros que no están muy por la labor y luego hay anotaciones la típica anotación en la agenda que lleva el niño y que te pone hoy ha estado despistado en clase pues eso esas anotaciones en un niño con TDAH es lo mismo que si a un niño ciego le pusiésemos hoy no ha mirado la pizarra es que es es que es como para decirle es que hay sí efectivamente y nos encontramos muchas veces en reuniones como con cuestiones como estas ¿no? es que estás descentrado se despista y nosotros como padres te quedas claro claro que tú dices claro menos mal menos mal lo contrario me asustaría es que ese es mi hijo es que mi hijo mi hijo es así ¿no? qué susto bien veo que le has visto y no veo que has visto a mi hijo hoy en el aula pero mismamente yo llego a tener el problema que me imagino que hoy Ana también y cualquier madre que nos esté viendo por ahí le ha pasado de tu hijo no ha hecho los deberes ¿cómo va a hacer los deberes si no ha traído el libro porque se ha olvidado? y no lo ha puesto en la agenda ¿no? otra cosa también o no lo apuntan en la agenda o se olvida en el libro o se olvida en la libreta siempre hay algún olvido y como digo yo ahí por detrás tiene que estar el profesor atento de que nuestros hijos pues puedan llegar a esas funciones ejecutivas a cabo que metan los libros en la mochila que apunten lo que tienen que hacer porque si no están atentos pues no no lo hacen y no es porque no quieran es porque son olvidar fíjate preguntaba por aquí una mamá que si puede haber un chico que con TDAH llegue a cuarto de la ESO sin diagnosticar y no sé si queréis contestar vosotras pero desde mi conocimiento sí porque además estamos diciendo que el TDAH tiene varias maneras de manifestarse no todas son con impulsividad no todas son con hiperactividad dime Luisa yo por ejemplo no tengo hiperactividad motora bueno un poco sí pero mi mayor hiperactividad es cognitiva o sea mi cabeza siempre va a 100 siempre y en el colegio me acuerdo pues eso me identifico muchísimo con mi hijo porque me olvidaba de anotar las cosas yo me acuerdo que es un dato muy importante que creo que debemos saber los padres que nuestros hijos pasan horas y horas estudiando muchas veces y luego llegan al examen y sacan un 0 un 1 pero como eres tan burro si has estado no sé cuánto estudiando no perdona una hora yo era de las que me pasaba horas estudiando y llegaba al examen y yo no sé si eran los nervios o qué pero mi cabeza se quedaba en blanco o sea yo me quedaba totalmente en blanco y estoy segura que es lo que le pasa a mi hijo no en muchas ocasiones pero ya no otra otra problemática que encuentro es a la hora de hacerle los exámenes tienen que tener exámenes adaptados porque por ejemplo si en un examen de historia le haces una pregunta de un texto de siete líneas cuando hayan llegado al final no se van a acordar de lo que han dicho al principio por lo tanto pierden el hilo de la pregunta y al final contestan lo primero que pilla igual no tiene nada que ver con la pregunta fíjate Luisa que además tienes la suerte de estar acompañada por Lucas y te va oyendo y él va diciendo no 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 me pasa esto me pasa esto otro que importante también que tengamos en cuenta cómo lo viven ellos que es que eres menor y creo que no te quiere sacar mamá pero luego luego me lo cuentas o se lo cuentas a mamá que a mí me interesa mucho y yo creo que es muy importante que podáis decirlo vosotros que nos ponemos aquí nosotras a hablar de terceros y eso tampoco está bien y no sé Ollana si tú ibas a decir algo sobre esto que estábamos comentando bueno yo creo que es súper importante escucharles escucharles a ellos porque muchas veces cuando son pequeños a veces les cuesta poner en palabras ¿no? pero si tú trabajas con ellos el poner en palabras el poder que ellos puedan entender qué es lo que les pasa que no son raros ni les pasa nada malo sino que su cerebro funciona de forma distinta ¿no? pues puede llegar el momento de este caso que comentabas tú Diana que ellos mismos digan no es que yo tengo dos cerebros ¿no? una funciona o en unas ocasiones funciona bien y en otras ocasiones igual se desconecta ¿no? yo creo que es muy importante escucharles hablar con ellos y que ellos también se vayan autoconociendo y que puedan y que puedan expresarlo ¿no? estaba mira hay una pregunta aquí que yo creo que esta la podéis contestar y es necesario también ¿cómo afrontar el TDAH de tu hijo con la familia que no te cree o que no cree que exista el TDAH? ¿qué hacemos ahí? pues mira yo no pelearía yo no pelearía yo no pelearía porque a veces el intentar convencer a alguien de algo que no cree te malgasta energía te hace invertir demasiada energía que no llega a ninguna parte y esa energía la necesitas con tu hijo totalmente de acuerdo con Ollana yo no sí sí porque yo he llegado a la conclusión de que quien no cree da igual lo que le digas que va a seguir sin creer entonces pelear para que como digo yo y seguro que bueno a Ollana sé que le ha pasado también pero seguro que hay detrás mucha gente que se sentirá identificada con lo que digo que se ha separado de mucha gente por este tema y además fíjate yo porque al final terminas separándote de la gente que no te aporta y que no cree y que sabes que no te va a ayudar que al contrario que te está poniendo tacadillas porque cada vez que te encuentras con ella te está juzgando entonces al final te apartas yo iba a decir también eso si me permitís que además esto pasa muchas veces y es que justo en el ámbito más cercano es donde hay más dificultad precisamente y vosotras además desde vuestra plataforma y menos mal que las habéis creado os dais cuenta que hay gente que realmente os necesitan y la energía que tenemos es mejor ponerla donde hace falta entonces como has dicho tú Luisa el que no te quiere creer da igual no te va a creer tú no estás aquí para convencer a nadie esta es la batalla que yo estoy librando y esto es como cuando te dicen que parecido hay entre una pizza o que diferencia entre una pizza y una opinión que la pizza la pido y tu opinión no te la he pedido entonces si no va a ayudar si me suma no me la des porque no la necesito ya me pido yo la pizza con los ingredientes que quiera es que no se puede hacer otra cosa quiero decir desde buena manera y con buenas palabras yo puedo pero lo demás es pensar en pues en quién es en tu hijo o en ti o en lo que necesites ¿no? de mí a ver yo mi hermana es PT por ejemplo ah sí y me ha llegado a decir que es que mi hijo no tiene límites que no le sé poner límites digo mira ya paso o sea pero ya paso pero escucha a lo mejor los tiene o no los tiene o sí 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 tiene límites lo que pasa que a veces se los pasa por el o sea pero escucha el tuyo el de enfrente el de atrás claro 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 pues eso pero yo también en cuanto a los límites hay una cosa importante ¿no? que los límites importantes quizá para tu hermana Luisa no son los mismos que para ti porque yo aquí sí diría que nosotros tenemos que elegir los límites tenemos que decidir qué límites son infranqueables y otros a lo mejor son más flexibles entonces si el límite para una persona es tener toda su casa ordenada pues quizá con un niño TDAH va a ser muy complicado entonces sí que como familia tenemos que aprender a diferenciar qué límites son importantes y cuáles no exactamente mira habrá gente otra cosa que a mí antes me habría importado y ahora me da igual habrá gente que diga Polín mira qué poco respeto tiene a la madre que se mete en las conversaciones cuando está en un directo a ver cómo le voy a quitar sabiendo cómo es sé que hago peor es raro te lo puede decir hoy Ana que mi hijo no aparece en un directo y siempre comentando por detrás pues al final vas a tener que hacer con él un día un directo en directo se lo hizo pero Lucas o sea que eres famoso si es que tu madre no quiere que te conozcamos un día te vamos a conocer pero te tienes que preparar te tienes que preparar la entrevista como ha hecho tu madre que se la ha preparado vete pensando en las preguntas ¿qué no me ha preparado la entrevista? Bueno chicas os tengo ya que despedir os tengo ya que dejar porque me da miedo que esto se pase y no se quede guardado el directo que me habéis pedido que lo guarde lo voy a guardar se han quedado algunas preguntas como por ejemplo esto que estabais diciendo de cuando se confunde TDAH con autismo o con con otros trastornos pero ya si no me voy a ir de tiempo para contestarlo yo lo que os animo es que vayáis al perfil tanto de Luisa como de Oyana que es con el TDAH o con el TDAH y seguro que ellas si pueden estarán encantadas de cualquier duda cualquier duda que tengáis estaremos encantadas fenomenal vale pues luego que nos lo cuente mamá mamá vas a tener que contar en historia si tu hijo tiene un perfil y si le pueden seguir también para hacerle preguntas y que él cuente un poco su día a día que seguro que tiene un perfil supervisado por mami bueno ya imagino ya imagino es que mamá como tiene que ser cuidaros mucho bueno muchas gracias por todo Diana gracias Lucas mira tú te has dado cuenta que buena publicidad me hace tu hijo si es que menudo equipo hacemos cuidaros mucho y nos vemos vale gracias gracias Diana adiós adiós chao gracias no hey Gracias.